Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Tener la oportunidad hoy de nueva cuenta de abrir la conversación con mi querida Karen, que si no me equivoco pues está... ¿Estás en tu estudio, Karen? ¿Dónde estás? Es tu estudio. ¡Qué gusto verte! ¡Qué gusto saludarte, Karen! ¡Un abrazo enorme hasta donde estés! ¿Bien y tú? Muy bien. Acá en el estudio, como bien decías, de donde salió Gimme Tonight y bueno, y las próximas también. Pasó mucha parte del tiempo acá encerrada, así que quería mostrarte un poco esto. Está sensacional tu estudio, ¿no? Muy tu estudio, Karen. Sí, bueno, hay líos por todos lados. El cartel ahí, ¿no? El póster de Nirvana, como mi religión ahí atrás. No sé. Pero sí, muy bien, muy bien. Oye, qué delicia esta canción, ¿eh? Qué delicia. ¿Te gustó? Qué bueno. No, me encantó, me encantó. Este... Es un respiro que te estás dando y que tiene que ver con el verano, me imagino, ¿no? Un respiro de más delicioso, en el cual creo que te deberías de quedar un ratito más. Bueno, bueno, siempre se puede ir y volver, ¿viste? Acá no hay reglas, eso es parte de lo que... Como me tomo yo la música, ¿no? No rules. Así que se puede ir y venir. Sí, la realidad es que había sacado un disco hace muy poco. Así es. En mi plan, en mi plan de allá cero, que ya lo conocés, que estuvimos hablando de esto antes de que salga. Así es. De hecho, lo tengo acá. Sí. Tengo acá la versión japonesa, que va para vos, directo. Uy, muchas gracias. Cuando me pueda escapar a México, te la llevo. Muchas gracias, Karen. Y bueno, nada, en esta situación en la que nos toca vivir, quería traer un poco de alegría, sobre todo para los países del norte que la han pasado bastante mal, ¿no? Y que la siguen pasando bastante mal, como es el caso de España, que estaba entrando en su verano. Ibas para allá, ¿verdad? Ibas para allá. Ibas para allá antes de la pandemia. Ahora estaría allá, de hecho. Así que, bueno, al modo de, viste, de intercambio. Como, bueno, no pude ir, les hago un regalo. Y me conocés, no puedo parar de trabajar, así que me puse rápidamente a hacer estos tracks, que son los tres muy distintos. Obviamente no te voy a spoilear el segundo, que sale pasado mañana. ¿Pasado mañana ya sale? Sí. Al final de la nota igual te tiro una primicia. Por favor. Nada más dime algo. ¿Es sobre esta línea? Es sobre esta línea, pero los tres son muy distintos. O sea, están dentro de lo que es el EDM, ¿no? La música bailable, digamos. Así es. Pero los tres son distintos. Tienen, tienen, este, Gaming Tonight es como más haucero, el segundo más como synth pop, y el tercero ya es un poco más raver, digamos, si se puede decir así. Oye, ¿y lo vas a compilar en un material físico también, o este solo los vas a sacar en línea, como parte de esta trilogía? Miremos. Por el momento va a ser en línea, porque tampoco los físicos se está pudiendo, no nos estamos pudiendo juntar, digo, no nos estamos pudiendo hacer nada. Entonces, los físicos se ve un poco complicado por el momento, pero veremos, veremos qué pasa. Y también, yo hace mucho tiempo, vos me conocés, hace mucho tiempo que tengo ganas de hacer algo electrónico. Sí. Por ahí esto deriva en un disco. No, 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 a ver, espérame, hacia allá voy. Yo te lo pido, por favor. O sea, si ya hay tres canciones, puedes sacar sin problema siete más. No, este. Claro. Bueno, sí, real. Yo sí creo, yo sí creo que tendría que terminar escuchando este primer tema, escuchando la calidad, teniendo la oportunidad de trabajar con Yokusika, que también es un DJ sumamente talentoso. Este. Sí, nos estamos volviendo muy amigos. Me emociona, Karen. Me emociona escuchar este tema. Voy a extrañar ahora que no vamos a trabajar esto. Bueno, terminamos ahora esos tres tracks y ya no vamos a trabajar, entonces ya lo estoy extrañando. Pero bueno, sí, yo creo que vamos a hacer más cosas porque podemos, básicamente, ¿no? Así es. Y porque tienes tiempo. Y porque tenemos tiempo, justamente, en esta situación, así que yo creo que sí. Por favor, ¿podríamos confirmarlo o me voy a tener que esperar? No, bueno, si querés confirmarlo, confirmalo. Vamos a tener un disco de música electrónica, entonces, de Karen Sousa. Este, entonces, es el primer sencillo, ya no de una trilogía, sino de un álbum. Por lo menos un EP, Karen. Es una ventana nueva. Es una ventana nueva que se abre y que amo, amo la electrónica. Crecí con la electrónica. Así que yo creo que sí, está para darle un poco más. Pero te viene como anillo al dedo, además. Como anillo al dedo, ¿eh? Te noto muy, muy natural ahí. Bueno, la música que bailo, la verdad que disfruto mucho. Sobre todo, esa época de los 90 al 94 fue un año muy especial para la electrónica porque se volvió radiable. Estamos hablando de Everything But A Girl, ¿no? Everything But A Girl, Crystal Waters, 100% Pure Love. Creo que esa canción, creo que esa canción fue el primer despegue de excentricidad que tuve porque me acuerdo que estaba como en un cumpleañitos. Sí. Era muy chica, ¿no? Y me subí arriba de una silla y me puse a bailar. O sea, fue como el primer ataque así de show que tuve. Y fue de la mano de la electrónica y de la mano de 100% Pure Love. Entonces, esos condimentos están, se escuchan. Así es. Esa forma de cantar también, ¿no? Así es. Están de ese mood. Así es, así es. Me emociona, ¿eh? De verdad me emociona. Además, creo que puedes encontrar un nicho ahí también muy particular, ya con este estilo tan tuyo, tan único, que has trabajado durante tantos años con tanto cuidado además en los detalles, Karen, porque así es tu música, así eres tú. Creo que es una manera de devolverle extraordinaria para nosotros, los que amamos tu música, esto que te dio la música electrónica y de lo cual estabas dando nota hace un momento, ¿no? Que fue parte de tus inicios también. Dime algo. Exactamente. ¿Piensas, piensas reversionar como lo hiciste con tus otros discos, reversionar algunas canciones que no tienen que ver con el género y ponerles estos tintes electrónicos o piensas sacar algunos, te gustaría sacar temas inéditos, Karen? Yo no sé si vos tenés dotes o ves el futuro porque de eso se trata, de eso se trata el segundo track. Guau. Es un cover que hacía mucho tiempo que quería cantar y te adelanto que es de la reina del pop, todos sabemos de quién estamos hablando. Madonna, sí. Exactamente, así que pasado mañana vas a estar bailando ese tema y quiero que me lo comentes a ver qué te parece. Sensacional, estaremos abriendo el programa con él, te lo prometo. Perfecto. Bueno, vos sabes que a mí me gusta versionar y para todos lados, no es solo en Mood Jazz o Gossanova, para todo lo que se pueda, acústico, electrónico, sabes que amo hacer covers, así que es parte de esto, ¿no? Ese cover sí es trabajado con Yokusika. Sí, los tres, la trilogía la hicimos juntos. La trilogía la hicimos. ¿Y los demás piensas invitar a más DJs o...? Me encantaría, me encantaría. La verdad que sigo a varios, algunos, qué sé yo, de los 90 que todavía siguen tocando, como el caso de Seth Fontaine, Diplo, es un personaje que me gusta mucho. Sí, me encanta, la verdad que me encanta. Qué sé yo, no sé, hoy pensar en duetos, no sé si pienso en duetos, pero sí pienso en esos featuring, ¿no? En esas mezclas con DJs, la verdad que me encantaría, lo disfruto muchísimo, me hace muy feliz. Sí. Así que me encantaría. Me imagino que has escuchado, esto ya parece una conversación personal, bueno, así es siempre contigo, ¿no? Pero yo ando muy clavado en la música electrónica francesa, está como resurgiendo y hay cosas por demás interesantes con la música electrónica francesa ahorita. Están retomando también clásicos de artistas, clásicos románticos, por ejemplo, de la música francesa, los están llevando a versiones electrónicas por demás interesantes. Hay esa paradis, en fin, hay cualquier cantidad de... Sí, hay un revisionismo y el Eurodance es una cosa que me apasiona también. Está resurgiendo, ¿no, Karen? Está resurgiendo, exactamente. Hay como una nueva ola de Eurodance que me encanta, me fascina. Sobre todo, bueno, canciones en italiano. No sé si te acordás de Marina. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Bueno, ese tipo, ¿no? Ese tipo de cosas que, bueno, nada, crecimos con esa música y a mí me encanta. Por eso siento increíblemente oportuno que salgas con este sencillo, con este material y por eso te obligo un poco, te comprometo a que se... Por segunda vez. Sí, pero ya van como cinco. A que se haga un disco. Tienes que sacar un disco de música electrónica. Excelente, dale, vamos. Ya está. Bueno, pues seguiremos hablando de ellos. Después de la trilogía me pongo en contacto contigo para ver qué viene. Perfecto. Es parte de la consecución de esta inmersión extraordinaria que haces en el género electrónico, Karen. Me alegro muchísimo. Te abrazo con todo cariño vía Zoom, esperando que ese abrazo se vuelva personal pronto. Y me haces muy feliz con esta música, de verdad, con estas noticias. Muy, pero muy, muy feliz. Muchísimas gracias. Gracias. Eso, para mí, eso es todo. Yo lo que quiero es hacer feliz a la gente, que la pase un poco mejor en esta situación y recordar que la fiesta siempre está dentro nuestro. Así es. Entonces, es ponerse música y bailar y tratar de que esto pase de la manera más alegre posible, porque además de estar alegres nos levanta las defensas. Así que es muy importante, ¿no? Te abrazo con cariño. Karen, estamos en contacto, por favor. Déjame saber de inmediato lo que tengas ahí en esa consola. Claro que sí. Y cuando tengamos definida, hay una fecha probable en México, pero bueno, estamos atados a lo que suceda a nivel internacional. Pero cuando tengamos algo un poco más certero, te hablo. Ya está, Karen. Te abrazo fuerte. Muy bien. Gracias, de verdad. Igualmente. Karen Sousa, señores y señores, se llama Give Me Tonight este sencillazo. Esta fue una producción de Grupo Formula.